Conociendo nuestra tierra, costumbres y tradiciones de nuestra tierra alteña. Morena, el movimiento del Pueblo Unido para cambiar. Andrés Manuel López Obrador en Ayotlán. Este sábado 29 de julio, 12.30 del día, en la Plaza Principal, Asamblea Informativa. Te invitamos para que asistas y escuches el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Morena, la esperanza de México. Morena, Movimiento Regeneración Nacional, Pacífico, Más del final. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí el amigo El Martillo, aquí en su programa. Conociendo nuestra tierra desde el bello municipio de Ayotlán, Jalisco. Nos encontramos en la Plaza Principal con nuestro buen amigo Juan Barrera, quien nos visita desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Quien tiene una invitación para todos y cada uno de ustedes, no sin antes, pues que él mismo se presente y nos diga a qué se debe su visita y cuál es la invitación. Mi estimado Juan Barrera, bienvenido al municipio de Ayotlán. Platícanos a qué se debe tu visita. ¿Cuál es su nombre nuevamente? Juan Barrera Guevara, su servidor. Gracias, Martillo, por esta oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Pues básicamente extender la invitación hacia todos los ayotlenses, principalmente las delegaciones, Santa Rita, Betania, lógicamente la Ciénaga y todas sus comunidades para el próximo sábado. El próximo sábado es un día importante para nosotros, es un día importante para la región. ¿Por qué? Porque vamos a tener presente aquí en la plaza municipal, en Ayotlán, la presencia de un personaje que está haciendo historia y sobre todo va a seguir haciendo historia en la política nacional y en las políticas locales. Se trata ni más ni menos que de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador nos va a visitar, va a hacer una asamblea informativa, va a realizar una asamblea informativa en Ayotlán, sobre todo para informar sobre su proyecto de nación. Sabemos que Andrés Manuel López Obrador es un personaje importante en la vida nacional. Los últimos 15 o 18 años ha sido un factor relevante en la política, pero sobre todo es un impulsor incansable de la democracia, de la honestidad, de la transparencia en nuestro país. Sabemos que es un promotor incansable, que él trabaja incluso cuando no son tiempos electorales. Y este es el caso. Ayotlán lo va a recibir. Yo estoy seguro que vamos a tener una excelente audiencia. Yo estoy seguro que vamos a tener un excelente foro en Ayotlán, porque siempre ha sido bien recibido Andrés Manuel López Obrador en este municipio. Y esta vez estoy seguro que los ayotlenses no lo van a dejar abajo, lo van a escuchar de manera respetuosa. Eso estoy plenamente convencido. Pero pues nunca sobra, nunca sobra hacer la invitación hacia cada uno de ustedes, hacia cada uno de sus familiares, de sus amigos, para que hagan extenso esta invitación. Yo no tengo otra cosa más que invitarlos a escucharlo. Sabemos que el sábado ustedes van a salir perfectamente informados del proyecto nacional de Andrés Manuel López Obrador. Van a salir perfectamente informados de cuál es su forma de pensar, de cuál es su forma de actuar, de qué es lo que nos está proponiendo a nosotros los ciudadanos. La verdad es que en mis recorridos que estamos haciendo al interior del Estado, llevando el saludo de Enrique Michel, nos hemos encontrado que hay una inconformidad latente por todas las situaciones que nos hemos encontrado en los últimos años, principalmente y la más reciente, yo creo que en la memoria de cada uno de ustedes estará el famoso gasolinazo. Después de una reforma energética donde nos prometieron que los precios de los energéticos, de las gasolinas, de la luz, iba a bajar, nos encontramos con que, pues todo lo contrario, se viene la reforma, se viene el aumento de las gasolinas, pero no un peso, perdón, no un centavo, dos o diez centavos. O sea, ya vimos lo significativo que fue el aumento de las gasolinas y volvemos a lo mismo. Todo esto se da por una corrupción arraigada en nuestro sistema político. Yo creo que tenemos que alzar la voz, tenemos que hacer movilizaciones, tenemos que, sobre todo, salir a las calles y apoyar un nuevo renacimiento de nuestro sistema político. Eso es precisamente lo que viene proponiendo el movimiento de regeneración nacional. Si nosotros desglosamos lo que es precisamente Morena, que es el término con el cual se identifica al partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador, si lo desmenuzamos, nos damos cuenta que precisamente se trata de un movimiento ciudadano. No lo forma Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel es nuestra figura significativa, es nuestra referencia, pero quienes realmente formamos esta movilización, esta propuesta, son cada uno de ustedes, somos nosotros, somos sus familias, somos las personas que ya estamos hartos de tanta corrupción, de tanta inoperancia en nuestros gobiernos, pero sobre todo que ya estamos hartos de que nos vean la cara, de que nos sigan aumentando, de que sigan pisoteando nuestros derechos. Y ese es precisamente Morena. Morena es Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué quiere decir Movimiento de Regeneración Nacional? Pues simplemente eso, la agrupación de ciudadanos comunes que estamos inconformes con el actual sistema y que estamos tratando de impulsar una nueva visión de país, un país más armónico, un país sin corrupción, un país sensible a las necesidades sociales. Eso es lo que representa Morena. Básicamente eso es lo que nos mueve, a nosotros no nos mueve la economía, tan es así que el 50% de los salarios de todos los representantes de Morena, tanto en los congresos de los estados, en los congresos federales, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el 50% del sueldo, del salario, se va precisamente a movimientos ciudadanos, a movimientos sociales, o incluso a beneficencia social. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que a Morena no nos mueven los billetes, no nos mueve un interés económico, nos mueve el corazón, nos mueve las ansias por dejarle a nuestros hijos un mejor país, unas mejores expectativas de crecimiento. Eso es lo que realmente nos mueve. Y yo estoy seguro que a ustedes, a cada uno de ustedes, Martillo, a tus conciudadanos, a tus paisanos, lo que nos mueve precisamente, lo que nos va a mover en el 2018 es precisamente esa conciencia. De modificar nuestro sistema político, de modificar nuestro sistema social. ¿A qué horas estará aquí? Y después de aquí, ¿a dónde viajará? Amigo Martillo, el evento, la asamblea, será a partir de las 12.30, el próximo sábado 29. De aquí tengo entendido que se traslada a Totonilco, después de haber visitado anteriormente a Ayotlán, el municipio vecino de Degoyado. De aquí se irá a Totonilco a tener también una asamblea amplia, informativa. Y pues lógicamente los esperamos. No solamente los esperamos a ustedes que nos están viendo, los invitamos a que hagan extensiva esta invitación, a que esta invitación llegue a los hermanos, a los primos, a cada uno de sus familiares y amigos. Porque el movimiento no lo hago yo, no lo hace Andrés Manuel, no lo vas a hacer tú, lo vamos a hacer todos. Y pues desde aquí, desde Ayotlán, pues agradeciéndoles nuevamente a todos y cada uno de ustedes, ¿algo más para cerrar con esta invitación, mi estimado? No, yo agradecerte Martillo, mi estimado amigo, agradecerte el espacio, agradecerle a cada una de las personas que te escuchan, que hacen el favor de escucharnos en este momento. Y sí, reiterarles, sí es muy importante su asistencia, no es, los medios de comunicación tradicionales no son suficientes para hacer llegar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, reiterando esa invitación, y yo estoy seguro que este sábado, a partir de las 12.30, vamos a tener esta plaza abarrotada de personas ansiosas de escuchar el mensaje de AMLO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.